No le gustaba mucho estudiar realmente, era negado en ello, pero bueno, ahora él quería trabajar y precisamente pues al día siguiente de su asesinato pues entraba a trabajar en el acampo, o sea, no le dio tiempo a armar nada. Sonia era una transexual que había sido rechazada por su familia, que había tenido una serie de problemas. En su día fue una transexual que tuvo una cierta repercusión pública en la época de la transición, salía en los medios de comunicación, trabajó en el espectáculo. Digamos que la situación de Sonia también reflejaba de cierto modo la situación de muchas personas mal vistas por la sociedad. Él a los 16 ya militaba en organizaciones juveniles como Aulets, era muy jovencito y pues sus amistades y sus amigos eran pues independentistas, antifascistas, pero aparte de su militancia comprometida desde su punto de vista juvenil, pues tenía una vida normal. Alejo era Alejo, era una persona que al final a todo el mundo lo sabía robar, lo sabía sacaban a la baja, lo sabía, pero era la persona que vivía en la calle que por ciertas circunstancias tenía una vida bastante complicada y bueno, pues bastante indefenso. Bueno, Alejo era un chico como muy normal, muy normal, muy trabajador, muy responsable y muy amigo de sus amigos y un poco enemigo de los enemigos, también. Vamos, era un futbolero, futbolero tremendo, le gustaba mucho el futbol y era muy, muy de la real. Y nosotros ahí en el barrio, esto es en el cementerio de Alpercón, ves con la pintada de gargajos que era el grupo de él y esta era nuestra vida con 15 años o 16 años, la de todos, en el paro, tomando cervecitas y en los parques y buscándose la vida, uno que empezaba a sacarse el carnet, otro que empezaba a tener curro. El Richard Currao era el único de nuestra bandera que tenía curro estando, él. Los demás, todos andábamos medio a la sopa boba, muchos no teníamos mucha idea de nada y el único que tenía en curro estando era el ex. El Richard Currao era una cría, cuando me mataron tenía 20 años, yo la conocía dos años antes. Yo la conocí a través de actividades políticas, ella estaba en la juventud socialista, yo trabajaba economista en UGT, en actividades políticas, la conocí y, bueno, pues, una chava de Bilbao, pues inquieta, con mucha gente entonces, por la situación política y que empezamos a hacer bajos historias, ¿no? Yolanda González era una estudiante que a principios del año 80, que fue el más duro de toda la transición, en el que hubo muchos más muertos de extrema derecha, fue la primera asesinada. Un comando de extrema derecha, del que formaban parte también miembros de la Fuerza del Orden Público, la eligieron, porque era representante de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanzas Medias, y la secuestraron, y 19 años creo que tenía, y en una carretera periférica de las afueras de Madrid, pues, la mataron. Yo recorrí por los juzgados, ¿no? Todos me dijeron que no, que no estaba detenida y tal y cual, y después me llamaron por teléfono, algunos amigos, porque me saltaron a la oficina al público, ¿no? En el comando de extrema derecha de Blanda había un guardia civil, un policía nacional, un membro de seguridad de la inteligencia de Carrero Blanco, que estaban ahí. Entonces, pues, esas formas particulares de transición, pues, permiten la supervivencia durante un tiempo y con posibilidades de actuación. Y en retroceso, además, lo que hace que hay sectores que reaccionen violentamente frente a esa situación, ¿no? Entonces, no hay duda de que la previvencia durante un tiempo de todos esos conjuntos de aparatos facilitaba ese tipo de actuaciones, ¿no? Hay similitudes, pero también hay diferencias entre cómo funciona el fascismo a la extrema derecha asesina en la calle ahora y cómo funcionaba en aquella época. Yo creo que entonces estaba mucho más directamente vinculada a los servicios de información, a la policía, a la guardia civil, porque formaban parte de... Eran los malos, digamos, la última instancia que tenían los que querían controlar el proceso de transición, pues, para amilanar o asustar o neutralizar, ¿no?, a la gente que estaba luchando. Ahora, la cosa es distinta, hay un componente que no existía entonces, entonces era, además, estrictamente en términos políticos, ¿no?, de franquistas y antifranquistas. Ahora ya hay unos componentes ahí como son el racismo, el nazismo contra los delincuentes, contra los mendigos, y tal. Son componentes nuevos que entonces no se daban. Después de cálculos, por la reiteración de los hechos, pues, sostenemos que hay una base anual de cerca de 4.000 agresiones. No existen datos oficiales, aunque venimos reclamándolos desde hace más de 10 años. Es un empecinamiento institucional de todos los gobiernos que hacen caso omiso a la reclamación del Consejo de Europa y de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Esto sucedía en la noche del 21 de mayo de 1995, en una zona de Alcorcón, que es unos polígonos que hay muchos bares de copas, de diferentes ambientes, y en concreto había un bar de gente así alternativa, grunge, y al lado había uno de bacaladeros, que ese día celebraba en el cumpleaños un grupo de nazis. Alguien comentó a Richard, mira, ahí hay unos nazis, se acercaron al sumarse a verlos, y los nazis, en cuanto vieron a Richard, que tenían los pelos cargados hacia arriba, en plan, pum, sin vicios, o yo en el roten o algo así, en cuanto le vieron fueron a por él. Y ya agredieron a los dos chavales que estaban con él, que no son de nuestro grupo de gente normal, pero vamos, que eran con los nacidos, a los dos y a él lo agredieron, lo apuñalaron, lo patearon y todo. Yo cuando salí vi a un Venda con una pipa, con una pipa en la... aquí la mano, ¿no? Yo lo único que fui, esa porricha, la ver en el suelo, digo, joder, que hijos de puta, ¿no? Yo empecé a gritar ahí, hijos de puta, hijos de puta, y según estaba con él en el suelo, me trincaron por detrás, me tiraron al suelo, y ahí, bueno, yo me tapé la cabeza y ya recansaron. Y Guillem destacaba porque tenía cualidades para el estilo de braza, y empezó ya a competir, y ya se recorrió todo el estado español, con competiciones en todo el estado, iba a Barcelona, Madrid, Euskadi... Imaginaros, con esa manera de pensar y con esa complexión atlética, no le tenía miedo a nada ni a nadie. Pero claro, cuando se clavan cinco tíos sin capacidad de escapatoria y te rodean, fueron a poner, pues, no pudo escapar. Y nosotros entramos al vagón y sin mediar palabra, él cuando nos vio entrar, se levantó, se levantó, se puso la navaja y sin mediar palabra se la clavó en el corazón. Y me enteré, pues, por vía telefónica, no que fuera mi hijo, pero sí que dentro de ese problema que hubo en Legapi, traslado solamente había habido un par de ellos y un fallecido. O sea, no sabía que era mi hijo, pero, por supuesto, lo deduces, ¿no? Cuando me llamaron, me llamó Iker, el hijo mayor, y me dijo, ahí está, ven rápido para acá, que ahí torna lo empuñalado y está muy grave. Llevaba la gorra grande, le tiraron la gorra y le agarraron a la novia también. Entonces él se defendió un poco, cogió otra vez de esto y echaron a correr. Ya iban todos los demás a correr hacia el campo. Según iban corriendo, pues, una de ellas llevaba a su hijo de diez años. Y, sí, diez años. Y, entonces, a por ellos y tal. Y dice, ¿qué hago? El nuestro dice que se paró dejándole a su novia que corriera para adelante. Hacer el favor de yo, que no me dejes dejar a ese crío en paz, me cago en diez años. Y en ese momento es cuando la gana a nosotros y pega. Ese fue el momento. La matinada del 6 de octubre del 91, del 7, entre el 6 y el 7, yo andaba paseando por las Ramblas. Y siempre compraba el diario a aquella hora y em vaig fixar, cuando iba a comprar el diario, a La Vanguardia, que sortía a primera plana, que habían asesinado a una transexual al par de la Ciudadela. Em va... em va... em va impressionar bastant, perquè era un tema que ningú sabia res. Tenien clar, doncs, que la Sònia, amb la seva amiga Doris, i altra gent indigent, que no tenien un lloc on dormir, doncs, es quedaven allà. I un cop que havien tancat el par de la Ciudadela i estaven sòs, no sé si són, van fer la macabra, doncs, de acabar matant a la Sònia. En total absoluta impunitat. Yo fui al juicio, al juicio de los esquíes, de los neonazis que asesinaron a la transexual Sònia, y la verdad es que el sumario te ponía los pelos de punta, porque las barbaridades que llegaron a hacer, ten en cuenta que no solo se encargaron de asesinar a Sònia, también agredieron a otra transexual y dejaron ciego al indigente. Es decir, que esa noche esos chicos, algunos de ellos menores de edad incluso, iban a la caza y luego cazaron a base de bienes. Una noche de viernes, pues cuando una cuadrilla del barrio al lado de las arenas se estaba dedicando a estar de fiesta por el pueblo, pues en una de estos le encontraron a él durmiendo en su cama habitual, en su sitio habitual donde pasaba las noches, y bueno, pues decidieron, no se entiende muy bien por qué, empezar a agredirle. La agresión empezó con unas patadas, unos puñetazos, escupitajos y así, pero bueno, acabó con una barra de hierro golpeando en la cabeza y acabando con su vida. Llegaron y enseguida uno de ellos se me acercó y en plan muy chulo, chillando, me dijo, hombre, seguro que tú eres de los que apoyas a ETA. Se me puso por detrás, me dio una patada por las piernas y el otro, el alto, se llevaba como una braga y se la subió y se puso la mano así y empezaron a darme golpes. Me empezó a soltar los puños, me siguieron pegando y lo que me acuerdo ya de eso, después de todo eso, es que me desperté en el hospital. La policía municipal, a la hora y media o así, de cuando me han detenido, o sea, de cuando me han pegado, les han detenido a ellos y me entero al día siguiente que son militares. Y a mí ya cuando me entero que son militares ya se me pone la sangre de una mala hostia que no me aguanto, ¿no? Yo iba por la calle, por mi calle además, al lado de mi instituto, estaba bajando por la calle, había quedado con una amiga y me agarraron tres chicos por detrás, sin decirme nada, sin mediar palabra. Me cogieron por detrás y me dijeron, tú te vienes con nosotros, bonita. Entonces, a la tercera patada, lógicamente, no podía respirar, me caía al suelo, me levantaron el abrigo y no se sabe exactamente con qué lo hicieron, pero se supone que es con una navaja quemando una navaja. Yo al principio no tenía ni idea de lo que me habían hecho en el momento, no tenía, no sabía, sabía que me estaban haciendo algo, que me estaban marcando, que me estaban quemando, pero no, ni me imaginaba que fuese una esvástica. Estaba en el local que teníamos en Salamanca y salía a tirar de la basura y al momento que salía a tirar de la basura me encontré con tres nazis. Me acorralaron entre los tres y en ese momento dos estaban pegándome puñetazos, yo defendiéndome de los puñetazos y otro por el costado izquierdo me apuñaló. Uno era militar, era soldado profesional, otro era hijo de policía nacional y opositando por la policía municipal, y el otro pues era un chico de un barrio vero que ahora en estos momentos es delegado provincial del Partido Autoderechista de Democracia Nacional. Me agredieron en febrero de 2007, ya cumplió cuatro años en Alcalá de Henares. Un individuo que me agredió, pidió de mí el tabaco, yo no tenía, y empezó a insultarme, los insultos racistas, y al querer irme me pegó a la nuca y me caí. Ahora está el cristal como de roto, nos hicieron un agujero en la reja, la reja que tienes ahora posterior no estaba, la hemos tenido que poner ahora, lo que nos hicieron fue un agujero, una cizalla, nos metieron un líquido inflamable, nos volvieron a cerrar la puerta para que la combustión fuese más lenta, y nos quemaron todo lo que veis, el local completo, techos, paredes, todo, absolutamente todo. Este local venía a funcionar desde hace 30 años o más, como local del Partido Autoderechista, de hecho los cárceles están con los 70 años, y aquí ha tenido muchísimas agresiones, de corte fascista y conquistadas fascistas, y al final esto sigue siendo lo mismo, es una agresión fascista, de grupos fascistas organizados. Desde marzo de 2006 empezamos a generar lesiones tiradas de cohetes hacia las personas que estaban en la cuarta, tanto los refugiados como los inmigrantes, como nosotros, cualquier persona que andaba por la cuarta se tiraban cohetes, se sellaban las tababuras con silicona de manera reiterada. Luego ya, doy un salto, en febrero de 2007 creo que hay un salto cualitativo en este tipo de agresiones, se empieza a poner como una especie de artefactos, unos explosivos, unos artilugios, como formados caseros, como formados con cohetes, pero que llegan a producir en varias ocasiones la explosión, la defracción de los cristales de tanto de las puertas como de las ventanas de la entrada que habéis visto. L'atemptat contra la Seu d'Esquerra Republicana el que va suposar era la culminació de tot un seguit d'atemptats contra la Seu del Bloc, contra militars d'Esquerra, contra el nacionalisme, que al final donaven com a conclusió un salto cualitativo que nosotros pensávamos que s'havia produït, en tant en cuenta yo portaba ya metralla y un temporizador, y que para tanto en cualquier momento podían ser mal de veridad. Febrero o marzo, creo que fue el día 1 de marzo cuando colocaron la bomba incendiaria aquí en el Teatro del Fil. Habían rociado unos carteles que teníamos ahí listos para recoger, la bomba justo encima, y entonces en ese momento el jefe de sala que estaba haciendo la ronda se percató del olor, y cuando se acercó vio que estaba una mecha encendida, y el impulso lo llevó a sacar la mecha del artefacto, y coger el artefacto, irse hacia la tequilla y llamar a la policía. Este tipo de asesinatos, o no hace falta llegar a asesinatos, agresiones tienen un nexo común, que es castigar al desfavorecido, que es castigar al que no se puede defender, que es castigar a gente que es inocente y que simplemente vive su vida de otra manera. Entonces, los Mossos de Escuadra investigan un caso de drogas, hacen unas escoltas telefónicas, y en una escota telefónica, que estaban haciendo casualmente a un de los padres, a los asesinos de la Sonia, resulta que en estas escoltas por drogas, escoltan a un niño, hablando con un otro, diciendo, oye, de lo de la Sonia del parque de la Ciudadela no sé hablar nada. Los Mossos de Escuadra tienen esta grabación, le comunican al jutge, y al jutge les pasa la investigación a los Mossos de Escuadra. Aquí también hay un primer punto escabrón, que es la implicación, la posible implicación que nosotros siempre vamos a pensar que tenían estos chavos con la Policía Nacional. O bien familiars, no va a quedar mai clar, pero nosotros sí que siempre habíamos tenido claro que había una relación directa entre la Policía Nacional y los detinguts. Desde que se produjo la muerte de Aitor, que se produjo en un hecho público en la calle, delante de montones de testigos y de personas, en las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón, la Policía empezó a buscar en el entorno de los grupos de extrema derecha que se mueven en el fondo sur del estadio. Hubo muchísimos detenidos, y a lo largo de estos días, cuando ya se encuentra, yo creo, ya digo, por la declaración de alguno de los coimputados, que parece ser que Ricardo Garra Cuadrado es el autor del apuñalamiento, toda la investigación policial se centra sobre la muerte, se centra en dejar de investigar la participación de terceros en ese hecho y en investigar exclusivamente la muerte de Aitor vinculada con Ricardo Garra Cuadrado. Y de esos primeros momentos, pues tengo muy buena impresión, sobre todo de la policía que actuó en ese momento, y además de ese primer momento, porque están detectados, sabemos prácticamente quiénes son, y esto y tal, y bueno, pues vamos a ir a por ellos, vamos a ir a, alguno ya está detenido, y tal. Y ya, esa misma noche, pues ya empezaron a dar la esperanza de saber más cosas, ¿no? Bueno, pues con esa esperanza, con esa esperanza yo creía que las cosas se iban a solucionar de otra forma, de otra forma, y empezaron a detener, pero ya fueron a desdetener también, porque empezaron a soltarlo por la puerta de atrás, ¿qué fuerzas había por ahí? Pues no se sabe, no se sabe. Y luego, pues sabiendo el currículum de cada elemento que estaba cayendo, pues, pues ya se sabía que eran de extrema derecha y cosas de esas, ¿no? Bueno, pues los policías llamaron a mi mujer para decirle, a contarle lo que pasó, y mi mujer fue a la comisaría para querer poner una denuncia y le contaron que ha sido hecho para los policías. Pero que él me dijeron que el caso está denunciado ya, y yo pensaba, porque ya me dio los papeles, había muchos papeles ahí, yo pensaba como el caso ya está denunciado, y creo que el chico ya está a la mano de la policía. Eso es lo que yo pensé, pero que ya no fuera así. El autor de la agresión inicialmente es detenido, la policía le detiene, porque tiene información de la intervención quirúrgica y de la situación en coma en que había quedado, mi hua, y automáticamente el juez le pone en libertad imputándole un delito de lesiones. En los casos que nosotros hemos estado, para nosotros ha sido desesperante, desesperante ver la falta de profundidad y de rigor en la indagación de la naturaleza de las agresiones. Cuando nos encontramos con el local incendiado, se llamó la policía, vinieron, ¡uh, esto hay que venir! Los de investigación especiales, estuvieron todo el día para que llegasen, para recoger una muestra de la pared, para saber con qué líquido lo habían incendiado. Y eso sé que tradujo en que acabamos luego tres horas después en la comisaría, dos horas más para poder poner la denuncia, y cuando llegamos ya estaba hecha. Decía que el local había sido incendiado, punto. Le dijimos que nosotros no estábamos, esa no era nuestra denuncia, esa denuncia de la policía no era nuestra, a nuestra que lo habían incendiado y de dónde venían esas agresiones, que no eran la primera vez, que eran múltiples, y bueno, eso nos costó dos, tres horas. Vamos a ver, al final nos hicieron un añadido a la denuncia, en el que ni siquiera nos querían dar ni copia de ese añadido, para que no existiese. El papel de la policía fue la obstrucción total. O sea, ellos, ellos lo que han hecho desde el primer momento fue intentar escabullir el buito, sacar, o sea, no quedar como una gestión política, ni fascista. Ellos salieron a las cinco horas de su supuesta detención, salieron libres, pagando la fianza, y a mí no me dejaron personalmente ni nada. Durante, ya semanas anteriores, a la programación y semanas posteriores a la programación de la temporada del Leo, teníamos amenazas constantes por teléfono y por correos electrónicos y por cartas escritas, y todo eso se lo dimos a la policía, y la policía ya inició una investigación que luego no llevó a nada, que sepamos, no hubo resultados concretos, pero sí que durante toda la temporada nos garantizaron una seguridad y una protección en el teatro, y aquí estuvo todos los días, todas las noches, informando la policía aquí en la plaza, los antidisturbios, controlando, porque ya hubo algunos ataques de grupos fascistas a la gente que hacía la cola. Es que la policía al parecer no llegó hasta bastante tarde, a Richard, como he dicho antes, se lo tuvo que llevar un particular, o sea, ¿y cómo se comportó? Pues fatal, si detuvo a gente de, a unos punkis, y al día siguiente detuvo a un chaval colombiano, y no daba, pues eso, dando palos de ciego, o sea, sabiendo, y nosotros estuvimos concentrados en el ayuntamiento, y estuvimos diciendo los nombres de los tíos, porque había gente que conocía ya a los nazis, que están siendo los nazis estos y tal y cual, allí con los policías de municipales del ayuntamiento, tal, que bajó un concejaro, alguien bajó a llamar con nosotros, y coño, más que avisados, y aún así, siguieron los tíos deteniendo arbitrariamente a quien les daba la gana. Y la policía en un principio, pues en un principio me hacía preguntas más o menos tranquilas, para que me entiendas, más o menos lógicas, pero luego pues ya empezaron a preguntarme cosas como que, por qué me habían hecho la asvástica, cuál era mi razón, cuál era mi motivo. Uno de los policías me dijo que no sería el primer caso que una chica se hace una asvástica para llamar la atención. Me dijeron que si había más víctimas me podrían señalar con el dedo diciéndome que es porque yo no había querido colaborar, vamos, que como cargándome con la culpa, en cierto modo. De una manera así, como indirecta, pero dejándolo caer, ¿sabes? Que si tú estás en mi lugar, pues lo entiendes perfectamente. Tú vas como víctima a un sitio y casi te hacen sentir culpable, casi te hacen sentir como que tú tienes la culpa de lo que te ha pasado. Evidentemente, para que el Estado sea governado por el PSOE o sea governado por el PP, el Estado tiene vida propia, funciona en los seus esquemas y funciona en la suya inércia. En muchos casos, digues, jutges o digues policías, sin haber hecho la transición cap a la democracia o sin haber hecho las depuraciones pertinentes ni en los jutges ni en las cosas policiales. Por lo tanto, ahí se arrastra toda una serie de tics o de vicis de funcionamiento que comporten el que comporten, que comporten en muchas veces unas víctimas siguen de luxe y las otras víctimas siguen sencillamente ignoradas. Y lo que resulta evidente es que la tolerancia policial con los grupos de extrema derecha es clara. Mientras que una manifestación antisistema, una manifestación de grupos antifascistas es acotada, hostigada y los grupos están infiltrados y se les persigue, hay cierta tolerancia obvia con la actuación de todos estos grupos racistas, fascistas, xenófobos, y los homófobos. Siempre la policía ha entorpecido la investigación y cuando inevitablemente se ha capturado o se ha detenido a uno de los asesinos, siempre ha habido también jueces dispuestos a dejarlos en libertad. Las dos personas estas que supuestamente fueron los causantes de los hechos y del golpe en la cabeza en dos meses estaban en la calle, al de año, año y pico, dos años como mucho, fue el juicio, y excepto alguna indemnización, alguna multa, algún trabajo social, algo así, ninguno de ellos entró a la cárcel porque todo eran penas a dos años, y al final mataron a una persona apaleada y todos en la calle tan tranquilamente y encima de eso, sin salirles, demasiado caro, y eso es al final con lo que nos quedamos. Las tres chicas conseguimos identificar a un chico, es un chico menor de edad que tenía 17 años y al poco tiempo pues él cumplía 18, con lo cual le condenaron por un juzgado de menores, un juzgado de menores, le condenaron a no sé si un año de trabajo social, creo, vamos, trabajo social, que es lo mismo que si yo voy con un spray y hago una pintada, pues me condenarían a lo mismo. Fueron al juicio presentándose como víctimas, como que se desagradía a ellos, como que estaban intimidados por la gente que había afuera, como que se intimidó la policía también, porque dijo que iban a pasar una noche a cárcel, ni siquiera pasaron. El juicio fue largo, pesado, y quedó como quedó, quedó como quedó, pues absolviendo a cuatro de la trama y acusando al único que ejecutó el asesinato de Guillermo. Le cayeron 14 años, Virgilio de la Torre recurrió al Constitucional o al Supremo, no recuerdo exactamente, al Supremo, y le pusieron dos años más de pena, en total cumplió cuatro años de pena y a la calle, por buen comportamiento. Salieron todos asueltos, menos el Chema, que no llegó ni a entrar porque condenaron a un hípico y el mallorquín que le condenaron a 15 y cumplió cinco. O sea, fue la justicia cortita, pero muy cortita. Nada, no hubo justicia para mí. Yo lo que te digo. Cada uno tiene su opinión, pero para mí no fue justicia. No se ha hecho justicia, que va. No se ha hecho justicia ni siquiera con guerra. Mira lo que te digo, ni siquiera con guerra. Sí, le echaron 17 años y eso, y lo que el jurado popular pidió, además, es que dé cumplimiento íntegro de condenas, sin necesidad, bueno, eso no ha existido. Tratamos de que se acusara Bastión de asociación ilícita. La Fiscalía se opuso en todo momento a este asunto y en el acto del juicio el fiscal argumentaba la dificultad de investigar y acusar a estos grupos de extrema derecha. Claro, si no los has investigado, pues efectivamente la dificultad existe. El problema, yo creo, que es un problema previo. La mayor parte de las agresiones nazis son interpretadas como peleas juveniles. Es algo inconcebible porque se observa una falta de depuración en los atestados del problema importante. Una falta de depuración que luego es continuada en la Fiscalía y que es continuada en los juzgados, con lo cual se resuelve todo como riñas de jóvenes. Siempre hay una opinión desde hace 20, 30 años de que son grupos aislados, de que son grupos no politizados, de que no tal, pero luego los hechos les están diciendo permanentemente lo contrario. Ellos lo saben. Ellos buscaban eso, ahí en el juicio buscaban eso, de que si estábamos organizados los dos grupos, de que habíamos bajado a posta para encontrarnos. La alternativa del cobarde. Eso era lo que buscaban. Entonces intentaban desacreditar las versiones de todo el que viniera a defender la rucha con ideas como eso, como si la grababa por fuera, si había sido provocada la pelea, si nosotros éramos organizados, si nosotros habíamos ido por ellos. Y cuando un delegado del gobierno en Madrid deja de ser delegado del gobierno en Madrid, le hacen una entrevista a un sitio y reconoce que son ideas políticas, que es el racismo otra vez, que es la bestia del nazismo y del fascismo, lo reconoce ya cuando ya no tiene el cargo. Pero mientras tiene el cargo, repite cada vez que hay un asesinato. Es un hecho aislado. Que claro, esto es puntual, es un hecho puntual, no se repite. Un hecho puntual no te lo hace un neonazi, ¿sabes? Un hecho puntual no te pegan varias veces y un hecho puntual no es que se lo hagan a tres chicas que ha habido más casos, que día sí día también agreden a personas simplemente por pensar diferente a ellos. Ni se reconoce a las víctimas del fascismo y de la violencia policial en la transición ni a las nuevas, porque el caso de Carlos Palomino igual, pues ha quedado como un caso de enfrentamiento entre bandas, ¿no? Como si hubiese sido pues dos macarras que se pelean cuando resulta que es un fascista que además es un militar el que le apuñala en el metro, ¿no? En vez de enfocar el problema como un problema de existencia de fascismo lo trata como un tema de bandas urbanas. Se iguala a gente que no hace el mal, que lucha por la justicia social y por la igualdad con personas que agreden a homosexuales, inmigrantes, guarros que llaman ellos que son las personas de izquierdas o a indigentes que hay por la calle. La argumentación de nuestro equipo de abogados era poder demostrar que había una trama organizada que actuaba impunemente en el país valenciano. Sabíamos que Cuevas era un nazi y se demuestra que lo pillan en la operación Páncer con una organización ya paramilitar. La Guardia Civil lo pilla y todo eso viene a demostrar que aquel juicio fue una trama, una mentira porque hoy se demuestra que sí que había una trama organizada nazi. Los tres casos más importantes Hammerskin, Sangría y Honor y la operación Páncer. Uno de los delitos esenciales es que estos grupos estaban organizados, tenían una jerarquía, tenían una ideología, actuaban con unos fines estratégicos. Eso es lo que demuestra la Guardia Civil en la investigación. Esperamos que las fiscalías asuman esa responsabilidad acusen por el delito de asociación ilícita. Se sabe que el día de los hechos gente que había dentro del estadio, el estadio estaba cerrado en el momento de suceder los hechos, abrió un poquito después pero en ese momento estaba cerrado, jaleaba a los agresores, por ejemplo. Esto me parece mal que no se haya investigado por parte de la policía pero me parece peor que no se haya investigado por parte del Atlético de Madrid. Quiere decir que tú saber que tienes un grupo dentro de tu personal que está jaleando una agresión de gente de extrema derecha y no hacer nada por lo menos para investigarlo y ver quién ha sido esta persona y por qué la jaleaba y por qué no pues me parece grave sinceramente. Los clubes pues tampoco han admitido jamás jamás han admitido que ellos sean los mayores responsables de que esta gente esté escrutándose en un campo de fútbol y en una organización para hacer las tropenidades que están haciendo porque ellos futbolistas no son no son jugoleros ni son futbolistas ni aman el fútbol ni aman el deporte. ¡Gracias! 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 No lo sé pero a nosotros en ningún momento todo lo contrario o sea las manifestaciones más vigiladas que la hostia coño mira la primera manifestación que son partes culpa del ayuntamiento que se permita ese tipo de carga policial indiscriminadamente a la gente tirando gotes de humo o sea claro que se pueden soportar a los políticos mal también El ayuntamiento del pueblo exceptuando las concejalas del Partido Popular apoyaron una moción solidarizándose conmigo y denunciando la presencia de estos incontrolados en la ciudad que no los queremos el ayuntamiento de Donosti también me hicieron sus gestos de reconocimiento incluso un responsable una responsable del Partido Popular del ayuntamiento de Donosti también Sí, estuve con con Ministro del Interior estuve con Mayor Oreja en aquel momento y tal y tal no sé qué además ese mismo día me dijo oye voy a verte y tal al despacho del desagado del gobierno y dije mira no no vengas a verme porque tú lo que tienes que hacer es detener a esa genduza Y sí muchas buenas palabritas mucho vamos a estar aquí mucho vamos a apoyar mucho vamos a a lo que usted necesite vamos a estar aquí ciertamente la verdad de todo lo que se ha propuesto se ha planteado pues han ido negando negando pues algo tan evidente pues como que ellos mismos incluso la persona que me entrevistó que fue a Rovalcaba pues el mismo reconocía como que Carlos era uno de los suyos entonces quedaba el pésame porque sentía parte de todo por el crío que era un niño la forma como había sido y demás pues porque a ver seamos sinceros fueron sus palabras Carlos era uno de los nuestros bueno pues si con uno de los suyos se comporta así cuénteme usted por la parte la gente el apoyo es mayoritario por el resto es significante no es esto hicimos una manifestación por todo el paseo Extremadura donde fue para un barrio obrero multitudinaria con apoyo de la gente de las opciones de vecinos de la clase trabajadora del barrio importante cuando convocamos la manifestación había como unos 10 fortguernos antidistribios no se para protegernos aquí esta es la calle la calle Libertad por aquí pasó la manifestación y donde está la placa de calle Libertad donde pusieron la placa de Guillermo Bulló mort por el feixisme ¿no? morto por el fascismo la verdad es que en el caso de la Sónia por parte de las instituciones de reacción que no tenían absolutamente ninguna posibilidad de decir otra cosa nosotros desde el primer momento nos dejaron que era un asesinato también nos dejaron la sorte que la Vanguardia que es un diario total y absolutamente prestigioso a Barcelona la Vanguardia se ha posado totalmente a favor nuestra y el periodista que descubría el caso desde el primer momento hasta el judici va seguir el caso y la Vanguardia va a hacer las cosas son así va a hacer una feina bastante buena y bastante interesante los medios de comunicación han sido puedo decir una salida para mí una salida hacia el juicio una salida hacia yo puedo decir una salida como lo necesitaba porque me ha apoyado muchísimo hasta el fiscal se ha enterrado estaba de vacaciones si no fuera de medios de comunicación y de la televisión todo eso nadie podía enterrarse del caso de un negro como Miwa salió en la televisión en mi pueblo allí en Euskal Herria ocupé páginas de periódicos de periódicos radios me llamo hasta el lenda Karin no había visto yo tanta prensa en mi vida eso se generó un interés tremendo por el mero hecho de que a estas alturas alguien tuviera interés de poner una bomba en un teatro eso es muy significativo eso no sé eso parece pertenecer a otra época al final el trato que le dan las instituciones medios de comunicación los poderes entre comillas pues lo que ellos quieren si sacaron un poco al principio el tema morboso hay de la muerte pero luego a la hora de hacer un buen un buen diagnóstico hacer una buena reflexión de todo lo que haya pasado como siempre no les interesa no les interesa sacar eso a la calle no sé no sé cuántas porquerías pueden no echar sobre mi hijo y sobre todo los que fallecen o sobre todo los que están vivos porque para ellos me da lo mismo pero vamos que antes de que miren la paja en el ojo ajeno se miren la viga en ellos que es bastante grande que el hijo pierda al padre en las mismas circunstancias es más sencillo y más fácil pero que un padre pierda al hijo eso no eso no lo asimilas jamás nunca ya van a aparecer 13 años quien pasó eso y para mí es como el primer día los familiares se sienten impotentes los amigos se sienten impotentes y es por la falta de reconocimiento y del tratamiento como víctimas de delito común que se le dan a las víctimas del odio hasta que no se separe a las víctimas del odio del delito común esa situación ese reconocimiento no va se va a producir de hecho la impunidad significa aparte de que no hay procesos contra los criminales obviamente la violación de varios principios que defiende la ONU en cualquier situación que haya violación de derechos humanos ellos exigen siempre para que exista el derecho a la verdad el derecho a la reparación y el derecho a la justicia cuando hablamos de justicia habría que hablar de justicia de reconocimiento público político legal de reconocimiento de las víctimas yo creo que hay ciertos elementos generales que tienen que ver con el reconocimiento de determinados procesos de personas que en esta vida da igual que eso se atapa claro en este momento pues existe una sensibilidad muy generalizada socialmente con las víctimas del terrorismo pero solo las de un lado y las otras ni se ven ni se ni se habla de ellas ni se considera ¿qué pasa cuando matan a un chaval? pues mira al pobre chavalito este que mataron hace poco en Madrid ¿dónde están ahora los políticos y dónde están los programas de televisión y dónde está la ayuda? si ese chaval ya no se acuerda a nadie nos acuerda a nosotros hay una democracia se supone y ellos en su defensa de la democracia no pueden aceptar que haya víctimas por ideologías políticas rompería su estética democrática y claro pues eso es lo que nos hace ser pues creo que somos sombras fantasmas fantasmas de historia fantasmas de la política fantasmas de la vida que es lo que como nos trata como fantasmas no existimos la víctima muere cuando la quitan la vida y vuelve a morir cuando se le olvida se le borra del mapa cuando no existe oficialmente es un doble asesinato pero a mí es lo más lo más grave de todo yo mismo ahora no no me meto en la en como una persona agredida me pongo directamente en la sociedad como si fuera normal pero los casos nuevos me me dan un recuerdo y todos los días piensas y sueñas con tu hijo piensas y sueñas con tu hijo aquello que te han robado injustamente y además además de injusto doblemente injusto porque no te reconocen la muerte de tu hijo como una muerte por la intolerancia lista la batalla olvidada y no es solo Yemen hay muchísimos más pero muchos que no no están reconocidos y después de la sangre que que más nos queda por perder y después de la sangre que dos veces dos sentí el dolor de aquel puñal atravesar mi corazón una fue la que me mató la otra fue la que al olvido me condenó perdí a la vez casi a la vez la vida en un segundo mi propia muerte después perdí a la vez casi a la vez la vida en un segundo mi propia muerte después mi propia muerte no basta con de aquel cabrón de aquel cabrón la vida en un segundo me sufre rubio pastel prote sigue perdí a la vez casi a la vez la vida en un segundo mi propia muerte después perdí a la vez casi a la vez Por eso mismo, por lo que se prevé No permitáis dedicándome Nada de lo que tiene pensado de hacer Y después de la sangre que 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 No me dejéis morir a ser Y después de la sangre que No me dejéis morir a ser Y después de la sangre que No me dejéis morir a ser Y después de la sangre que no les dejéis que hablar por mí Gracias por ver el video